Segunda hora de la mañana en Es Radio y vamos a contarles cómo está el tiempo... ...está revuelto, como corresponde. Hoy va a llover como ayer en todo el Cantábrico... ...sobre todo por la tarde habrán tormentas, en fin, lo típico de la primavera... ...ya estamos a 23 de abril, San Jorge... ...día de Castilla y León, día de Cataluña y naturalmente día de Aragón... ...San Jorge, nuestro patrón, bueno, sí, a ver si van a creer que se llama el San Jordi... ...o sea, eso será en algunos lugares, distantes y distintos... ...en fin, va a llover además en Castilla y León para celebrar al santo... ...va a llover en Cáceres, sobre todo, norte de Extremadura, la sierra... ...una más pegada a Salamanca. Va a llover en Castilla-La Mancha y va a llover en Huesca... ...y en la parte norte de la provincia de Zaragoza. Y en el resto de España, pues cielos con sol y alguna nube que queda bien... ...pero vamos, básicamente soleado. Las temperaturas en consecuencia subirán. En Madrid, vamos a repetir, estamos a 8 grados, llegaremos a unos 19, 20... ...la máxima atención en Gerona, 25 grados... ...y la mínima, bueno, hoy están los verdaderos titulares del pelotón del Pasmo... ...León, Soria y Teruel, que llegan en grupo a la meta, 5 grados de mínima. No está mal. Bien, vamos con Rosana Alaviada y Miguel Ángel Pérez... ...con las noticias que a esta hora nos trae habitualmente el Santander. Ayer el presidente del gobierno tuvo una de esas intervenciones sorprendentes... ...pero sorprendentes no precisamente en un sentido positivo... ...sino sorprendentes en ese sentido... ...que por desgracia no siempre es sorpresa ya en Mariano... ...que son salidas a lo margallo, antiguamente llamadas de pata de banco. Ayer el presidente del gobierno, en lugar de obligar a Artur Mas... ...el separatista sedicioso, que se ratificó ayer... ...porque se ve, se ve que es que no escucha a los asesores de la Moncloa... ...a los orallos y a los moragos, no los escucha, es increíble... ...el sigue a la suya, en su plan separatista de golpe de Estado... ...para la destrucción de España... ...y el presidente del gobierno ayer en el Senado... ...en lugar de decirle que a la próxima suspende la autonomía y va a la cárcel... ...que es lo que haría cualquier funcionario, le pasaría... ...a cualquier funcionario del Estado... ...o sea, Artur Mas representa al Estado español en Cataluña... ...en el futuro, después de una insurrección, una guerra... ...una guerra civil y varias cosas más... ...pues no lo sé lo que representará... ...pero hoy por hoy representa al Estado español en Cataluña... ...es decir, que al máximo nivel... ...un representante del Estado español... ...se rebele contra el Estado español... ...bueno, esto ha pasado alguna vez, un par de veces... ...siempre han acabado en la cárcel... ...los sediciosos... ...siempre... ...pues ayer el presidente del gobierno, en lugar de decir... ...mire usted, la última vez que lo intentó su predecesor Cumpáins... ...fue a la cárcel... ...se ha... ...y ya esto se ha acabado... ...hay una serie de sentencias del Tribunal Supremo... ...del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... ...que atañen a los derechos básicos de los ciudadanos españoles... ...que viven en Cataluña... ...que obliga, le obliga a usted... ...a permitir, a facilitar, a asegurar... ...que puedan escolarizar a sus hijos también en lengua española... ...que aprendan el catalán... ...pero que puedan ser escolarizados en lengua española... ...y si usted no lo cumple, vamos a suspender la autonomía... ...por supuesto, se acabó el dinero... ...las nóminas la van a pagar ustedes con los ahorros de los cuyos... ...pues no, no... ...ayer el presidente del gobierno se mostró creativo... ...el impulso de prisa es al parecer irrefrenable... ...entre las melonadas de Mar Gallo... ...y las tradicionales incongruencias de Juan Luis Cebrián... ...pues ayer va el presidente del gobierno y pide imaginación... ...imaginación... ...a mí la única imaginación que se me ocurre... ...es decirle, imagínate que estás entre rejas... ...imagínate... ...imagínate que no puedes pagar ya la nómina del mes de mayo... ...imagínate, porque no hay dinero... ...no te vamos a prestar, imagínate... ...que tus bonos basura, que no ha querido nadie... ...es todo lo que tienes... ...porque el reino de España, o sea, todos los españoles... ...no vamos a respaldar más la quiebra de Cataluña... ...que debe 50.000 millones de euros... ...imagínatelo... ...imagínate además... ...que ese 40%, 50, 60%... ...la mitad de Cataluña que no quiere separarse de España... ...va a tener un apoyo incondicional... ...en todos los ámbitos de nuestro partido... ...y del PSOE si existe... ...es más, vamos a hacer a Albert Rivera candidato para las europeas... ...hombre... ...y si no, para las generales... ...vamos, para que veas... ...imagínatelo... ...y a partir de ahí, después de imaginártelo... ...pues... ...pues no... ...le pide imaginación... ...dice que para salir de esta situación... ...pero cómo que salir... ...si lo que hay es que entrar... ...bueno, pues son de estas... ...cosas sorprendentes... ...que no extrañan en absoluto mañana... ...la rescatadora de Prisa... ...la reina de Cangurolandia... ...o sea, Sorayita... ...pues... ...hoy... ...hoy... ...se presenta en Barcelona... ...hoy mismo... ...para celebrar... ...la imaginación de Artur Mas... ...y sobre todo la imaginación del presidente del gobierno... ...yo... ...digo hoy en mi columna del mundo... ...que yo es que... ...yo me imagino... ...una Cataluña donde se cumple la ley... ...o sea, hay una sentencia del Supremo... ...y va... ...la generalidad y la cumple... ...o sea, me lo imagino... ...no me lo creo, ¿verdad?... ...pero yo me lo imagino... ...y me imagino que un presidente del gobierno de España... ...hace como si fuera presidente del gobierno de España... ...o sea, no pide imaginación... ...no, no, no... ...se ve que la llegada del caño al coro de prisa... ...pues ha supuesto un toque anglosajón... ...imagine... ...pues yo... ...yo no sé qué pinta Soraya... ...en un territorio en abierta sedición... ...pero me lo imagino... ...porque como esta es la chica de prisa para todo... ...pues Peteto a saber... ...ha sustituido ventajosamente... ...para Cebrián... ...a Ruba Alcaba... ...en su tarea... ...de empleada ideológica... ...del grupo antaño de Polanco... ...y ahora de Cebrián... ...y a qué va a Cataluña... ...a asegurarse... ...que se cumplen las sentencias del Supremo... ...a asegurarse de que a los españoles... ...que quieren seguirlo siendo... ...en esa comunidad autónoma... ...no se les persigue... ...a que no se multa a los que rotulan en español... ...a que pueden participar en los medios de comunicación... ...los no nacionalistas... ...en pie de igualdad con los nacionalistas... ...pero hombre... ...si hasta... ...si hasta el Madrid-Barcelona... ...en la final de la Copa... ...televisión española... ...lo retransmite en catalán... ...luego daba como segunda opción el español... ...pues ya tienes a TV3... ...que lo retransmiten en separatista... ...que no es catalán... ...es catalán con bicho... ...bueno pues nada... ...y están... ...a celebrar... ...Sant Jordi... ...le regalarán una rosa... ...y ella que a lo mejor no le ha regalado una rosa... ...Iván Rosa, su marido... ...desde hace tres años... ...se sentirá tan halagada... ...y hay que civilizada... ...es Cataluña... ...sí, sí, sí... ...busca colegio para tu niña... ...y verás qué risa... ...en fin... ...imaginación... ...pide el gobierno... ...yo me imagino un gobierno... ...que gobierne... ...y bueno... ...es que me quedo antónico... ...ah y por cierto... ...ha vuelto Pepiño... ...sí, sí... ...el auténtico Pepiño... ...con unas... ...melonadas también... ...dignas de Margallo... ...bueno... ...o simplemente de Pepiño... ...vamos a ello... ...todos necesitamos crecer... ...las empresas también... ...por eso nace Santander Advance... ...un compromiso con pymes como la tuya... ...para impulsar su crecimiento... ...una propuesta única e innovadora... ...con programas exclusivos de formación y empleo... ...ayuda en tu internacionalización... ...y por supuesto... ...la financiación que necesitas... ...entre en santanderadvance.com... ...y descubre el punto de encuentro... ...para todas las pymes que quieren seguir creciendo... ...Santander... ...un banco para tus ideas... ...Soraya San de Santa María... ...visita Barcelona... ...coincidiendo con la celebración... ...del día de San Jordi... ...la declaración institucional de Artur Mas... ...el jueves lo hará... ...el presidente del gobierno... ...Mariano Rajoy... ...en la sesión de control en el Senado... ...pedía ayer a Ciu... ...imaginación... ...les corresponde... ...dijo... ...ahora a ustedes decir... ...qué quieren que hagamos... ...la generalidad por su parte... ...presentaba el portal... ...Catalonia Votes... ...dirigido al público extranjero... ...con versiones en inglés... ...alemán y francés... ...el portal difunde... ...las mentiras históricas... ...se inventa el gobierno de Cataluña... ...Artur Mas en la nueva cadena de televisión... ...el Point Abui... ...criticaba las ofertas de diálogo... ...que llegan desde Madrid... ...Rajoy insistía en ellas... ...claro que queremos dialogar... ...pero no olvide usted una cosa... ...que ni el Tribunal Constitucional... ...ni las Cortes Generales Españolas... ...admiten ese referéndum... ...porque dicen que es ilegal... ...y por tanto les corresponde a usted decir... ...ahora qué quieren que hagamos... ...le pide usted al presidente del gobierno... ...que se salte la voluntad de las Cortes Generales... ...la soberanía nacional... ...y las sentencias del Tribunal Constitucional... ...eso no puedo... ...por tanto imaginación señor Cleríes... ...piense una cosa... ...cada vez que hay una oferta de diálogo... ...por parte del gobierno español... ...del presidente Rajoy... ...es una oferta de diálogo... ...que tiene una cierta trampa interna... ...porque es dialoguemos... ...siempre y cuando vosotros renuncieis a todo esto... ...eso no es un diálogo... ...eso es una imposición... ...eso es una imposición... ...bueno y lo de aquí... ...esta criatura imaginativa... ...y lo vuestro que es... ...es una imposición... ...un latrocinio... ...un saqueo... ...la liquidación de la soberanía nacional española... ...y hay un trágala... ...y además págame las deudas... ...que yo tengo que gastar... ...pero vamos a ver... ...que es que nos estamos acostumbrando... ...a que estamos tratando entre iguales... ...que no estamos tratando entre iguales... ...o sea que Cataluña es una parte de España... ...una parte relevante en términos económicos... ...políticamente ruinosa... ...ha sido la ruina de España... ...en los últimos 35 años... ...llevó a crear el maldito estado de las autonomías... ...que nos tiene sumido en un manasmo horrendo... ...y aún menos mal... ...que Madrid... ...que es el refugio de todos los que huyen... ...del estado autonómico en toda España... ...especialmente de Cataluña... ...el País Vasco, etcétera... ...pues... ...pues funciona... ...pero es lo único que queda que funcione... ...lo demás a perder dinero... ...que es lo que están haciendo... ...bueno... ...a ganar dinero las castas políticas... ...de las 17 taifas... ...pero nos estamos acostumbrando... ...y dice... ...¿qué quiere que hagamos? ...no... ...pero tú no le preguntes... ...qué quiere que hagamos... ...haz lo que tienes que hacer... ...que se cumpla la Constitución... ...que se cumpla la ley... ...que es que yo no puedo... ...dice... ...no... ...ni puedes... ...ni quieres... ...ni debes... ...ni debes plantearlo siquiera... ...es que da la impresión de que si pudiera... ...lo haría... ...¿y qué significa eso? ...que lo hará... ...¿y qué va a hacer? ...pues yo me temo... ...porque se ve venir... ...cuando tu consejero... ...eh... ...fundamental... ...es Juan Luis Cebrián... ...pues hará... ...lo que hizo Zapatero... ...con la ETA... ...y lo que hizo... ...Felipe con la ETA... ...que cuando no hacía el GAL... ...hacía las conversaciones de Argel... ...y lo que hicieron todos... ...con... ...el separatismo catalán... ...que es tragar y tragar... ...y pagar y pagar... ...pero que eso ya se acabó... ...que ya se acabó... ...que ahora lo único que quieren que paguen... ...que paguemos todos... ...es la independencia... ...y encima... ...que los metamos en Europa... ...para que puedan ganar dinero cómodamente... ...manteniendo además... ...el mercado cautivo español... ...¿qué quiere que hagamos? Imaginación... ...pero ¿cómo que imaginación? Imagínense... ...vestidos a rayas... ...imagínense entre rejas... ...imagínense... ...en el Salto del Negro... ...célebre construcción penitenciaria canaria... ...que les pilla lejos... ...pues imagínenselo... ...bueno pues nada... ...pero decía que ayer volvió Pepiño... ...y este... ...este es un momento extraordinario... ...que yo tengo que saludar... ...con aceto... ...porque... ...porque Pepiño... ...tiene en general... ...en los filólogos de toda España... ...pues un verdadero club de... ...de seguidores... ...de fans... ...de tifosos... ...de lo que quieran llamarle... ...o... ...cuánto hemos echado en falta a Pepiño... ...con qué afecto... ...aguardábamos... ...su vuelta... ...y... ...no ha defraudado... ...oiganlo... ...yo aún tengo confianza... ...en que el presidente del gobierno... ...desactive... ...la ofensiva... ...soberanista de Cataluña... ...Rodíguez Zapatero lo hizo... ...cuando llegamos al gobierno había una ofensiva... ...en el País Vasco... ...el Plan Ibarreche... ...pero cómo que la ofensiva... ...si la ofensiva se inventó Zapatero... ...que lo recibió como si fuera... ...el jefe de Estado de Nueva Caledonia... ...que es la reina Isabel... ...creo... ...de Inglaterra... ...pero si lo recibió con las banderas al mismo nivel... ...y lo agasajó para que fuera a las Cortes... ...y el doctor Spock... ...pues fue a las Cortes... ...hizo un poco el canelo... ...pero bueno... ...defendió lo suyo... ...que ellos son... ...qué duda cabe... ...un pueblo muy superior... ...hombre el problema es que no hay manera de distinguirlo del resto... ...si te pones... ...pero para eso... ...pues matan... ...matan para que te tomes en serio la diferencia... ...y en esa época seguían matando... ...¿y qué hizo Zapatero? ...pues eso... ...agasajar y barreche... ...como el presidente de otro Estado... ...¿y qué hizo con Cataluña? ...pues recordemos siempre... ...porque de ahí viene el estatuto... ...aceptaré cualquier estatuto que salga del estatuto del Parlamento de Cataluña... ...que lo dijo en Zaragoza... ...ahora amenaza con un libro... ...bueno, una de las ventajas que tienen... ...los libros de los políticos socialistas es que no se leen... ...le pagaron 800.000 euros a abono... ...por unas presuntas memorias... ...en las que naturalmente no se acuerda de nada... ...y creo que han vendido 80... ...hay quien dicen que 800... ...será que los han regalado en los pueblos... ...digo, en los pueblos donde antes él regalaba... ...en relojes... ...un genio también... ...el pepiño manchego era una cosa... ...o sea que... ...que había una gran ofensiva separatista... ...con Aznar... ...llevaba un año la ETA sin matar porque no podía... ...en fin... ...bueno, en el Partido Socialista... ...la... ...en fin, la tesis de Juan Luis Cebrián... ...que es no entenderse con los asquerosos del PP... ...excepto ahora que nos tienen que salvar... ...nos han rescatado... ...3.200 millones de euros de deuda... ...eso exige un rescate de Estado... ...que para eso está Sorayita... ...para rescatarles... ...y su doctrina es entenderse siempre con el PNV... ...y con Convergencia... ...¿por qué? ...porque ahí está la pasta... ...en esos apaños... ...y mi... ...y el Partido Socialista le ha ido... ...extraordinariamente bien... ...con esa táctica... ...en el País Vasco había una alianza tácita... ...en que se presentaban... ...en listas distintas... ...entre el PP de Mayor Oreja... ...y el PSOE de Redondo Terreros... ...estuvieron pero a puntísimo... ...de ganar las elecciones autonómicas... ...la idea de que hoy... ...el PP y el PSOE... ...juntos... ...pudieran casi ganar las elecciones... ...o ganarlas... ...bueno, eso sí que hace falta imaginación... ...bueno, eso se lo cargó Cebrián... ...Cebrián... ...siempre con la ayuda de Felipe González... ...y el éxito del PSOE... ...es espectacular... ...o sea, el PSOE reducido a la nada... ...pero... ...el PSC y el PSOE... ...o sea, no sé cuál está peor... ...seguramente el PSC... ...que es el que más ha seguido... ...lo de ser nacionalista... ...y pactar sólo con los nacionalistas... ...cordón sanitario contra el PP... ...ahora es cordón financiero para Prisa... ...bueno, pues así está el PSC. Una nueva crisis en el seno del Partido Socialista de Cataluña... ...provoca el cese de 10 altos cargos... ...de la ejecutiva del PSC de Gerona... ...Joaquín Nadal encabeza este nuevo abandono... ...que deja a los socialistas catalanes... ...en la provincia en una situación crítica... ...el cese del que no tenían noticias... ...los socialistas en el Congreso... ...se produce 24 horas después... ...del último encuentro en Ferraz... ...entre Rua, El Cava y Navarro... ...preguntado por la crisis... ...el portavoz del PSC en el Parlamento catalán... ...Maurice Lucena señalaba a Ciu y Esquerra. Estoy seguro que si pudiéramos entrar en la sede de Ciu o de Esquerra... ...y abrir algún cajón con documentos no oficiales... ...encontraríamos alguno de los temas de la estrategia sobranista... ...para desestabilizar el PSC... ...no es ilegítimo hacerlo... ...pero son ilegítimos los medios. Si son los tíos de tu partido... ...los que eran hasta ayer mismo... ...si eran los consejeros estrella... ...del gobierno de Maragalli... ...y luego de Montilla... ...del municipal, archimunicipal... ...y luego archinacional de Maragall... ...y luego de Montilla, que merendilla, el tripartito... ...pero si todos los que teníais mandando... ...eran todos separatistas... ...son todos separatistas... ...¿qué pasa? ...que los metieron en el PSC... ...a Nadal lo hicieron separatista... ...los Puyol... ...hombre, los Puyol tienen culpa de muchas cosas... ...pero no de hacer separatistas... ...a los separatistas del PSC... ...dicen, algún cajón lo tienen... ...no, hombre, no... ...estaban en vuestro partido... ...están en vuestro partido... ...bueno... ...a por la jueza Alaya... ...ya les comentábamos ayer... ...que esto de que en el mismo día... ...impute... ...a un tío que era del PP... ...a un jefe de comisiones... ...y a otro del gobierno de Andalucía... ...esto... ...esto... ...anunciaba algo... ...ya está aquí. Sí, de momento hoy la jueza Alaya... ...va a tomar declaración... ...al exgerente de Mercas Sevilla... ...Fernando Meillet... ...y a un exdirigente del PSOE de Jaén... ...como imputados... ...en el caso de los ERE... ...la audiencia de Sevilla... ...revocaba ayer la imputación... ...de dos exaltos cargos de la Junta... ...afirmando que no están... ...oficientemente motivadas... ...Alaia tendrá que volver a citarlos de nuevo... ...este tribunal ya revocó parcialmente... ...la imputación de Magdalena Álvarez... ...el portavoz del gobierno andaluz... ...Miguel Ángel Vázquez... ...mostraba su satisfacción. Quiero transmitir, de nuevo, la satisfacción... ...de este portavoz personalmente... ...por la decisión de la justicia. Bueno, esto estará contenta la audiencia, ¿no? ¿Tiene contento a la banda de Alí Babá? O sea, en cualquier país habrían suspendido... ...la actividad de sindicatos... ...que se dedican a robar los fondos de los parados... ...y de políticos que se dedican a saquear... ...los fondos europeos o nacionales... ...para tratar de remediar el mayor paro de Europa. Andalucía es la región con mayor paro de Europa. El paro juvenil debe ser el mayor del mundo. Y el dinero para el paro lo roban. Pero claro, ¿quién nombra a los jueces en Andalucía? Pues en cuanto suben de nivel, para ascender... ...te nombra el PSOE, Izquierda Unida... ...y con la colaboración inestimable del PP, claro. Pero básicamente sociatas, 35 años así. Pasa lo que pasa. En fin, línea directa, Rosana. Sí, Federico, porque muchos estarán preguntando... ...si tienen todos los puntos del carnet de conducir. Si te estás haciendo esta pregunta... ...eres uno de los que sigue buscando línea directa. Primero entras en consultatuspuntos.com. Si tienes esos 15 puntos en el carnet de conducir... ...llamas a línea directa y ya pagas menos que nunca... ...en tu seguro de coche o de moto. Llama ya al 902-123-536. 902-123-536. Línea directa, una compañía Bank Inter. Pues vamos a ver ahora cómo está el tráfico. Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Federico. En Madrid se registran ya retenciones en la calle Embajadores... ...y en la calle de Santa Engrasa en dirección a Alonso Martínez. Tráfico lento ya en la calle Alfonso XIII en San Paul de Mar... ...Santa María de la Cabeza y Marqués de Monistrol. Bueno, a las siete y media, a las seis y media en Canarias... ...vamos con Mariano Alonso y Vanessa Vallecillo... ...a contarles en diez minutos las cosas que pasan. Lo primero, la imaginación que pedía ayer Mariano Rajoy a los separatistas catalanes. Yo diría que se les ocurren bastantes cosas. Que quizá el que debería imaginar algo para frenarlos es Mariano. Y la prueba es lo que le pasó ayer a Rafa Nadal. O sea, la prueba de cómo están los que no son nacionalistas en Cataluña... ...se vio ayer viendo cómo trataron a un español insigne... ...como es Rafa Nadal. Uno de los dos o tres realmente famosos internacionalmente. Esos que sí que son universales. Y que es del Real Madrid. Lo cual, pues, acrecienta, si cabe, su mérito. Sobre todo en Barcelona. Bueno, vamos con lo que dijo ayer Mariano. Y ahora verán a un periodista catalán cómo tiene que responderle Rafa Nadal. Que le dice que siendo una persona tan de fair play y tan educado... ...como que es madridista. Claro, Nadal, como es tan educado, no le contestó... ...para no parecerme a ti y a tu padre. O sea, a lo mejor el padre no tiene ninguno a culpa... ...y es también del Madrid. O sea, que... Pero, en fin. Dice, pero bueno, ¿esto qué es? Bueno, pues esto es para que Mariano... ...le eche imaginación. Y se imagine que si tratan así a Nadal... ...hablando del trofeo conde de Godó... ...jefe del separatismo mediático catalán... ...grande de España, minúsculo en Cataluña... ...siervo de esa estrategia separatista... ...cambia al director de la vanguardia... ...pero las televisiones y las radios de Godó no cambian. Separatistas desde el primer minuto... ...hasta otra vez el primero del día siguiente. Bueno, pues... ...a ver qué les parece a ustedes... ...lo de... ...la imaginación que pide... ...y lo que se puede comprobar en Cataluña todos los días... ...hasta Rafa Nadal. Y a partir de ahí... ...bueno, hoy va Soraya... ...lo mismo quiere jugar un set... ...en el conde de Godó... ...como ya le dicen que es... ...Isabel la Católica... ...María de Molina... ...y Maricuí... ...o sea, pues cualquier cosa. En fin. Vamos a la imaginación... ...y a la auténtica realidad... ...sin imaginación ninguna... ...de lo que pasa en Cataluña. Mariano Rajoy le pide imaginación a los nacionalistas... ...y asegura que les corresponde ahora a ellos... ...decidir qué quieren que se haga. La ofensiva secesionista mientras tanto... ...continuó ayer... ...engabezada por el propio Artur Mas... ...que acudió como entrevistado a El Punta Uy... ...una de las nuevas televisiones... ...impulsadas por la Generalidad... ...y que aparece lanzando también Artur Mas... ...un mensaje en inglés en favor de la consulta... ...en una web creada ad hoc por su gobierno. Bueno, pero escuchen la pregunta a Nadal... ...y la respuesta que tiene que improvisar el gran Rafa. Bueno, primero de todo que no creo que haya que explicar a ninguno... ...porque soy madridista. Lo primero que no creo que haya que dar explicaciones a ninguno... ...por ser del equipo que sé. Soy madridista porque... ...tú eres barcelonista? Soy madridista. ¿Tú eres barcelonista? Yo soy madridista. Yo soy madridista. S'ha acabat. No, no, al final estamos... Al final estamos en un mundo libre. Estamos en un mundo libre. No, no, cada escupo es... ...cada uno es del equipo que quiere ser. De l'equip que un... ...sin fanatismos, de por medio. Bueno, pero la cuestión de fondo es... ¿Y a ti qué te importa? ¿De qué equipo sea? No, pero esa es la Cataluña actual. La dictadura nacionalista. Pero lo es desde hace treinta y tantos años. Exactamente, treinta y tres años. El tiempo que hace desde que llegó Puyol al poder. Todo lo que no es nacionalista está perseguido. Perseguido y acosado públicamente. Y llega un señor que es de Mallorca... ...español, que es del Real Madrid... ...que podía ser del Mallorca... ...que será también del Mallorca. Lo que no ha querido es comprarlo... ...que es un mal negocio. Se lo han ofrecido, pero hombre... ...no es tonto. Bastante tiene con las rodillas... ...como para encima cargar con el club. Pero... Y tú, siendo tan... ...con tanto fair play... ...y eres del Madrid... ...bueno, ¿y tú qué es? Bueno, esa es Cataluña. Esa es la Cataluña real. Y habrá hecho una gracia... ...y a lo mejor ascienden a ese mal educado... ...en lugar de echarlo del medio... ...de incomunicación donde está. Pero a cualquiera. O sea, yo tengo a alguien en E-Radio... ...o en Libertad Digital... ...que le dice a Pepiño Blanco... ...y usted... ...¿usted por qué es socialista? Y bueno, yo no sé por qué Pepiño Blanco es socialista... ...pero tú, desde luego... ...vete a trabajar a donde yo te diga. ¿Esto qué es? En fin. Mientras tanto... ...el juez Antisistema... ...como le llaman ahora... ...Elpidio Silva... ...el Numen Editorial del Economista... ...recordemos que presumía... ...de que el juez Elpidio Silva... ...seguía el caso Oblesa... ...por los editoriales del Economista... ...no sé qué era peor... ...si el Economista... ...o el juez... ...eh... ...Silva... ...don Elpidio... ...yo reconozco que cuando alguien se llama Elpidio... ...le tengo debilidad... ...es que... ...pero como si se llama Rigoberto... ...ya tiene algo a favor... ...Rigoberto Picaporte... ...Solterón de mucho porte... ...o sea, esas cosas... ...a mí me gustan que quieran... ...pero claro, Elpidio... ...con el hijo de Conde Pumpido... ...si es que nos vayan las dinas... ...las tías de Genera... ...pues inventó un número... ...para quitarse de abogado... ...pero ponerse... ...pero quitarse al tribunal de en medio... ...pero seguir... ...en fin... ...el numerito... ...números... ...elpidio... ...chapuzas a domicilio... ...y... ...el expresidente de Caja Madrid... ...Miguel Blesa... ...vuelve a verse hoy las caras... ...con el Pidio... ...José Silva... ...el juez suspendido... ...por el Consejo General... ...del Poder Judicial... ...que le encarceló dos veces... ...Blesa declara como testigo... ...en el juicio por prevaricación... ...contra Silva... ...que había archivado la causa... ...previamente... ...a enviarle a prisión... ...el juez comparó ayer al tribunal... ...con Corea del Norte... ...por no permitirle su treta... ...para suspender la vista... ...y mantuvo un tenso enfrentamiento... ...con el magistrado Arturo Beltrán... ...es irrelevante su voluntad... ...que usted no suspende el juicio... ...señor Silva... ...el juicio se suspende... ...por las causas tasadas... ...que prevé... ...la ley de enjuiciamiento... ...climidad... ...es irrelevante... ...es fraudulenta... ...es fraudulenta... ...es fraudulenta... ...señor Silva le apercibo... ...de que se cae... ...en vez de imaginación... ...podían hablarle así a Artur Mas... ...seguro que lo entendía... ...bueno... ...Arias Cañete... ...confirmado como candidato... ...aunque no se sabe... ...qué va a ser de su ministerio... ...estas cosas de María... ...no... ...disfruta de su poder... ...teniendo en la perplejidad... ...en el desamparo y en el caos... ...a sus siervos... ...porque son siervos... ...de la greva electoral... ...y ayer... ...pues nada... ...pues que Arias Cañete se presentó... ...dice... ...pero usted es ministro de Sanidad... ...sí... ...no... ...bueno... ...no sé... ...este es Mariano... ...Miguel Ares Cañete... ...da los primeros pasos de la campaña... ...a las europeas... ...compatibilizando su candidatura... ...con la dirección del Ministerio de Agricultura... ...de hecho se encuentra en Marruecos... ...en visita de trabajo... ...está previsto que esta semana... ...se conozca el nombre de su sucesor... ...al frente del departamento... ...pero tampoco se descarta... ...que lo compagine... ...hasta las elecciones... ...Cañete mostraba ayer... ...su preocupación por la abstención... ...al tiempo que los grupos en el Congreso... ...criticaban... ...su situación actual... ...lo hacían Rosa Díaz... ...Actor Esteban del PNV... ...y José Luis Centella de Izquierda Unida... ...me parece fatal... ...no es de recibo... ...que tenga un candidato... ...que siga siendo ministro... ...y utilizando por tanto... ...la estructura del Estado... ...nos parece un escándalo... ...pues no creo que vaya a continuar mucho más... ...no por esta circunstancia... ...pero no creo que vaya a continuar mucho más... ...no debería de seguir a esta altura... ...como ministro... ...señor Rajoy... ...no ha sido algo que haya tomado... ...de bulla y corriendo... ...como decimos en mi tierra... ...sino que ha sido algo muy sopesado... ...y tenía que tener preparado el recambio... ...no es normal que al día de hoy... ...tengamos un ministro que sea candidato... ...yo acenté, ya lo veo en Canal Sur... ...haciendo este verano un programa de humor... ...ya lo veo... ...o sea el equivalente al tío de la vara... ...pues el tío de mi hijita y algo... ...Jesús Quintero podría rescatarlo como personaje... ...como el pocí... ...o sea... ...es que hay poca imaginación... ...todos son concursos de cocina... ...hombre que hagan... ...concursos para que Iscara o Centella... ...pues pueda dar de sí todo lo que lleva adentro... ...que es mucho... ...bueno, otra noticia... ...esta es bien triste... ...para que vaya presumiendo Gallardón... ...así funciona la justicia en España... ...el retraso en la justicia ha provocado... ...que envuelva un pederasta viva... ...frente al domicilio de su víctima de 11 años... ...el agresor tío político de la niña... ...abuso de ella cuando tenía 8 años... ...y reconoció después los hechos ante el juez... ...está condenado a dos años de prisión... ...y a otros seis de libertad vigilada... ...que no se están llevando a cabo... ...por la saturación de la justicia... ...además tiene una orden de alejamiento de la menor... ...que está incumpliendo. ...por lo visto el único alejamiento que se cumple es el del juez... ...o sea, y que hay mucha gente en la cárcel... ...pues que se... ...no sé, que se junten... ...que hagan más cárceles... ...dice, ay, como hay mucha gente en la cárcel... ...pues no le mando a la cárcel porque no caben... ...que no caben... ...pues amplíela y si no que quepan... ...pero cómo pueden tener a un agresor... ...de una niña... ...reconocido por el tío... ...por el salvaje, el criminal... ...el repugnante sujeto... ...a el que le ha caído una condena mínima... ...ridícula... ...o sea, en Estados Unidos no veía la luz del sol... ...es que no la veía más... ...como Manson... ...que lo podían haber soltado... ...llevo 40 años en la cárcel... ...y le dijeron al gobernador de Nueva York... ...se lo iba a soltar... ...dice... ...pues, ¿sabe usted? ...es que hay una parte... ...hay una parte del patio... ...donde se entierran los reclusos... ...y tiene ya preparada su parcela... ...yo no lo soltaré... ...ahí a los jueces los eligen... ...no siempre eso es bueno... ...pero en España nos vendría bastante bien... ...bueno, y... ...y por último, pues una cosa verdaderamente... ...sorprendente y llamativa... ...para una buena noticia que hay... ...vamos a darla... ...al menos... ...el turismo... ...parece que funciona. España ha recibido hasta el mes de marzo... ...10 millones de turistas extranjeros... ...un 7,2% más que el año pasado... ...en Semana Santa... ...la ocupación hotelera... ...ha sido situada en un 76%, 7 puntos porcentuales más... ...que el año pasado... ...además, los hoteleros coinciden en destacar... ...un aumento en la ocupación de cara al verano. ...pues vamos a la economía... ...y luego vamos a la Armada Invencible... ...porque lo de ayer del Atlético de Madrid... ...en fin, no es un mal resultado... ...pero vaya partido... ...en fin, vayamos primero con la prensa económica... ...como siempre con la casa. Fátima Fernández, emprendedora. A la gente que está dudando si montar algo... ...si se lo está pensando... ...que no se lo piense más y que lo haga. Hay que quitarnos un poco la idea de crisis, de miedo... ...hay que animarnos. Si tienes un proyecto personal o profesional... ...cuenta con nosotros. Microbank, Banco Social de la Caixa. Bueno, Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. A ver, ¿qué te llama la atención hoy en la prensa económica? Bueno, pues hoy especial atención... ...por un lado a libre mercado... ...tenemos, así malgasta España... ...casi 40.000 millones al año en luchar contra el paro... ...es un análisis de Domingo Soriano... ...en el que se refleja perfectamente... ...como del presupuesto para la lucha contra el paro... ...la mayor parte, es decir, de los 38.000... ...casi 40.000, 30.000 van para políticas pasivas... ...es decir, para pagar los subsidios al desempleo. Que a su vez administran los sindicatos... ...y el que parte y reparte se queda la mejor parte. Así es. Sí, sindicatos, políticos y gente del entorno. Y la mínima... ...sí. ...van para las políticas llamadas activas de empleo... ...que son, para que nos entienda todo el mundo... ...los cursos de formación que todos sabemos... ...que también es para robar. Sí, exactamente. Oye, pues... ...es un análisis de... ...de cómo se tiran 40.000 millones de euros al año. Porque somos de los que más dinero dedicamos a la lucha... ...en teoría, lucha contra el paro... ...pero menos en políticas activas. Bueno, sí tenemos los que más... ...los que tenemos más paro de Europa. Andalucía es la región con más paro de toda Europa. Yo creo que de paro juvenil de todo el mundo. Quizá algún país de África muy, muy atrasado. Pero tiene que ser muy atrasado. De la OCDE, sin duda. No, no, eso por supuesto. En fin, más. En Libre Mercado también. ¿Cómo echar a un ocupa de tu propia casa? Desde luego, con la actualidad que tenemos... ...acerca de estos... ...de estos usos y costumbres... ...que estamos empezando a ver... ...desde hace unos años... ...bueno, pues es un manual... ...de cómo, si nos han ocupado una casa... ...una propiedad, podemos hacerlo... ...de manera que no se nos eternice el proceso. Una crónica de Beatriz que hay que leer. En El Economista, Federico... ...dos cosas que me llaman poderosamente la atención. Por un lado, que Hacienda y asesores de Hacienda... ...ayer desmintieron esa información... ...que llevaba El Economista. ¿Recuerdas esto de que habían atrasado... ...adelantado los plazos sin previo aviso? Tanto Hacienda como grupos de asesores... ...dijeron ayer que esta información no era cierta. Yo no he encontrado el desmentido en El Economista... ...en ningún sitio. Pero me ha llamado la atención... ...porque en portada tampoco he encontrado... ...la información sobre El Pidio, el juez El Pidio. Pero hombre, si había seguido su línea editorial... ¿Ya no se acuerdan de El Pidio? Por eso le han dejado a El Pidio para la segunda página... ...donde tenemos los... ...se cuenta en la red... ...nos dicen que... ...diálogos para besugos... Sí, las pequeñas anécdotas en una pequeña sección del tsunami... ...hablan de la estrategia electoral del juez El Pidio Silva... ...no hablan de lo que sucedió ayer en el juzgado... ...pero sí de ese merchandising... ...que está poniendo a disposición de todos sus seguidores... ...el juez El Pidio. ¿Y qué vende? ¿Incultos o...? Vende por 20 euros autógrafos... ...por 15 euros una camiseta... ...y por 300 euros una cena hasta para dos personas con él... ...para poder hablar de política... ...que esto es lo que más le extraña al economista. ¿Pero esos 300 euros paga El Pidio o paga El Pidio? No, 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 él quiere... ...él es su forma de dar a conocer su crowdfunding. Ah, crowdfunding. Crowdfunding para su partido, para las elecciones europeas. Yo creo que en su caso más bien sea crack o crash. Es un crack el Pidio. El economista por lo menos se pregunta... ...¿quién en estos tiempos va a pagar 300 euros para cenar y hablar de política? Pues el economista, hombre, por favor. En fin, oye, me gusta lo de 5 días. Esto es de risa, ¿eh? La CNMV ata corto a la banca. Bueno, está la banca temblando. Creo que ayer Botín estuvo a punto de suicidarse. Dice que es que la CNMV va a estar corto. No me digas... Bueno, mi vida va a ser la Pompeya y Herculano. Sí. Y yo, Herculano. Y FG, Pompeya. O sea, qué mal. Vamos a estar con la CNMV. Siervos de Mariano. Se compensan leyendo la expansión donde dicen que los grandes del IBEX, entre ellos Santander y BBVA, están financiándose ya, dice, expansión a precios europeos. Es que cuidado, que la CNMV los va a estar muy corto, ¿eh? Sí, sí. Cuidado como se financian, ¿eh? Están ahí. Están temblando, sí. Bueno, vamos a ver el partido de ayer que tiene bastante que comentar. Complicado partido y complicado comentario. A ver lo que nos dice Vicente Aspitarte del Atlético de Madrid, Chelsea. Chelsea-Mourinho, podríamos decir. Mucho Mourinho, ¿eh? A la gente que está dudando si montar algo, si se lo está pensando, que no se lo piense más y que lo haga. Hay que quitarnos un poco la idea de crisis, de miedo. Hay que animarnos. Si tienes un proyecto personal o profesional, cuenta con nosotros. Microbank, Banco Social de la Caixa. Vicente Aspitarte, muy buenos días. Buenos días, Federico. Bueno, ¿cómo viste el partido? Atlético de Madrid, 0-Celsea-Celsea. Yo creo que ayer se debía pagar poco ese 0-0. Era más que previsible, viendo las intenciones de José Mourinho de trasladar esta eliminatoria a 180 minutos. Y ayer el Atlético de Madrid, que le cuesta de forma habitual marcar goles más cuando solamente coloca arriba a Diego Costa, pues hizo lo que viene haciendo. Es decir, no conseguir acercarse a la portería. Iba a decir de Peter Cech, pero ayer se dio la situación, bueno, la paradoja de que el que debiera ser portero titular estaba en el equipo de enfrente, es decir, en Atlético de Madrid, que tu portero titular se te lesiona y que tiene que salir un portero con casi 42 años a solventarte la papeleta. ¿Qué es más malo que pegarle a un padre? Llevamos la información en libertadigital.com. El Atlético de Madrid ha hecho toda la fase final de la Champions frente a porteros de 36 años, 38 años y 42 años. Pero claro, ya estamos metiéndonos con pintos. ¿Te das cuenta, Luis Fernando? No se aprecia el esfuerzo, pero tú no sabes, Vicente, que vamos a vivir más de 150 años, prácticamente desde el 2030. O sea, pues los porteros tendrán 60, 70, 80 años. Son adolescentes. Suena ser el portero del Chelsea ayer casi 42 años, 41 años y 200 días de vida. Por cierto, Peter Cech no va a llegar tampoco a la vuelta. Esa sí es una buena noticia. ¿Y Terry? Terry tampoco va a llegar a la vuelta. La ha confirmado José Mourinho. Se lesionó ayer en la segunda mitad del encuentro. ¿Cómo? Tampoco van a jugar por sanción en Gaby en el Atlético de Madrid. Eso sí es muy malo. Gaby selección, ¿eh? Empieza yo creo que a tener a demostrar un nivel de selección. Gaby es al lado de... O sea, a Xavi Hernández no le llega a Gaby ni a la suela del zapato. Está a un nivel excepcional el capitán del Atlético de Madrid y tampoco la jugarán, y esta sí es una baja muy importante para el conjunto de José Mourinho, Lampard, que es el gran músculo en el medio del campo del Chelsea, y Obi Mikkel, que tampoco estará a la vuelta, así que muchas ausencias en el Chelsea, pero bueno, 0 a 0, 90 minutos en Stamford Bridge para el miércoles que viene. Eso Mourinho, ¿eh? Ayer es que no damos un pase. A mí me encantó Williams. Sí. ¿Cómo corría el tío? Y Torres, que estuvo al final a punto de rematar a su exequipo, ¿eh? Tuvo dos, dos, no fallos, pero fueron de esas jugadas que le salen, no le salieron de milagro a Torres, ¿eh? Y dentro de la incomodidad del rol que le tocó ejercer ayer su eterno juego, estuvo bien. Se le notó con una gran actitud en su, por cierto, es la primera vez que jugaba en el Calderón, ¿eh? No podíamos decir lo mismo de Diego Costa, que tuvo un partido aciago. Muy desaparecido, yo creo que chocó una y otra vez contra los centrales del Chelsea y se le vio muy desplazado. Bueno, y hoy por fin, ¿cómo está la enfermería madridista? ¿Qué juega? ¿Quién juega frente al Valle? A esta hora de la mañana te digo que la prueba que le iban a realizar ayer a Cristiano Ronaldo no fue del todo efectiva y se le va a volver a realizar una prueba hoy. Todo hace apuntar que es bastante más duda de lo que podemos pensar y es muy probable que no juegue esta noche. Pero la noticia saltaba anoche, informaba al Real Madrid de que Gareth Bale dejaba la concentración del Real Madrid y pasó la noche en su casa. Con su señora, chico formal. Por un proceso gripal decidió el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que no generaba ningún peligro en el resto de sus compañeros pudiendo generar el contagio con el virus por el que está pasando con gripal. Y bueno, pues si mejora será titular hoy. Pero es curioso que el Real Madrid hoy pudiera jugar la ida de semifinales de la Champions frente al Bayern de Múnich sin sus dos grandes estrellas, sin Cristiano Ronaldo y sin Gareth Bale, con el objetivo claro de que el Bayern de Múnich hoy no sea capaz de marcar un solo gol en el Santiago Bernabéu. Pues yo veo un 4-5-1. Es que lo veo. Es que lo veo venir. Vamos a ver, yo creo que el gran problema del Bayern de Múnich en un partido como el de hoy puede estar en los dos centrales, en Boateng y Dante, porque parece que Jai Martínez no pudiera salir en esa posición de inicio, sí en el medio del campo, pero son bastante lentos, tienen problemas a las espaldas. Y quizá con Benzema, con alguna de las balas que pudiera jugar. Y si no Morata, oye, ¿qué querías? ¿Querías ser titular en un partido importante? Toma. Titular. Vamos a ver si hay más suerte que tú ayer en el Atlético. Seguro que hoy se verán goles en el Bernabéu. No sé yo, no sé yo. Ahí estaremos, ahí estaremos apoyando nuestros colores y tal. Sí, esperemos que suyos no se vea ninguno. Que Robben siga siendo ese hombre de cristal que tiraba los tiros a puerta y iban al córner. Oh, qué tiempo es cuando lo vendimos, qué bien lo vendimos. Bueno, nos vamos a las noticias de cercanía y a partir de las 8, el tiempo, noticias y tertulia.